Mi gente, bienvenido a un video más, gracias por entrar, Fernando Tati Jr., Juan Soto y Gary Sánchez lo hace de nuevo, impacta todo el Perko Park, ganando y barriendo la serie con Texa, te voy a presentar estos dos garrotazos de Gary Sánchez y Juan Soto y Fernando Tati Jr., pero antes de, suscríbete, comparte, comenta, da like para seguir creciéndolo, dale. Trout Hammership. Gracias, señores, pero el Kraken en el cuarto inning, en el partido empatado, una carrera por una, una recta, 95 millas, señores, el Kraken conectó un conrón por todo el left field. No la busquen más, el número 11 de Gary Sánchez está caliente y hay un Gary Sánchez renovado en esta segunda mitad, damas y caballeros. Magnífico palo por el Kraken, Gary Sánchez, pero Juan la fiera Soto, apaguen a Soto, señores, línea por todo el left field allá, internándola en la esquina, allá en la punta, la zona de seguridad de Juan Soto y Fernando Tati va a todo dar para el home play. Juan Soto, magistral yéndose por la banda contraria, señores, allá en el left field, pero Gary Sánchez en el quinto inning de nuevo, señores. Palo por todo el centro field, no la busquen, gran garrotazo por todo el centro field, por Gary Sánchez, señores, el Kraken, el número 12 lo dio en este mismo partido, ya tiene dos vuelas cerca, Gary Sánchez en lo que va de este partido, pero Fernando Tati en el octavo inning, San Diego ganando por la mínima, le dejaba un picho a 92 millas por hora, que Tati conectó una subordinada línea y que el left field no pudo manejarla, y ahora le va a bajar todo el mundo, impulsador por Fernando Tati en el octavo inning para llevar a San Diego una carrera más.